Bueno, pues hay festivales de cine en muchas partes, pero no había uno en León, una ciudad con una dinámica importante de muchos sentidos. La cultural también ha crecido, pero esto será subsanado próximamente. En noviembre León tendrá su primer festival internacional de cine. Para platicar de eso está con nosotros Cesario Rangel Cabrera, que hace cabeza entre los organizadores de este evento. Cesario, gracias por estar aquí. Así es, muchas gracias por la invitación, más que nada. Y pues sí, estamos ya dos meses del primer festival internacional de cine de León, que la ciudad pues ya creció, ya tiene todo, tiene todos los atractivos, pero nos hace falta un festival de cine. Bueno, y en Guanajuato ya tiene muchos años el festival de cine, que empezó como corto y ahora es a secas de cine. ¿Esto les da de alguna manera un aliento? ¿Cómo surge la idea? Me dice que tienen más de 12 meses planeando esto. Así es. ¿Cómo surge la idea? Porque nosotros estamos dedicados a cine, damos diplomados de cine, tenemos cinco años en esta actividad, que nos ocupa todo el tiempo. Tenemos la relación con productores del DF y todo nuestro trabajo diario es estar en proyectos de cine, ya sea cortometrajes, proyectos de televisión, en fin. Y llevamos 12 meses con esta idea, todo porque pues en los últimos años estando en festivales en otras ciudades, vemos que, ¿y por qué en León no? Claro que ya tenemos el GIF en San Miguel de Allende. San Miguel de Allende, Guanajuato. Exacto, que es la sede de San Miguel y también lo presentan en Guanajuato Capital, pero ¿y por qué no uno en León? Esto lo hace... El cine nunca sale sobrando, ¿no? Claro, el cine puede estar en los 46 municipios del estado. Bueno, pero además hay en León inquietud por el cine, hay jóvenes haciendo cine, hay algunos directores ya presentando algunos proyectos, hay cineclubs que han venido funcionando, las universidades mismas tienen también una importante actividad en ese sentido. La Ibero, según recuerdo yo, ¿les da esto un buen antecedente, un buen clima para lo que va a pasar en noviembre aquí en León? Sí, porque sabemos que no es un tema nuevo, Le Ibero creo que fue una de las pioneras en este tema, tenemos el Cine Club de la Universidad de Guanajuato, con la parte de la terraza de los martes de Cine Club, tenemos Kino Room con Cristian Vilches, que también ha hecho mucha... Está trabajando con ustedes también, Cristian. No, pero sí conocemos a toda la comunidad y sabemos que hay talento, el Chango Pons también ya lo hemos comentado con él, Alonso Echanov está muy puesto para el evento, Digo, la ciudad no está enterándose o no lo estamos haciendo como algo nuevo, ya viene trabajando, pues yo creo que de 6, 7 años atrás, el cine, pero no sé por qué no se había preparado un festival, nosotros al estar en el cine ya más a nivel nacional, hemos visto que es un gran escaparate León para hacer un festival de cine, por eso nos animamos, estuvimos, tenemos dos años en congresos de cine que realiza una red que se llama Red Mex, la red de festivales cinematográficos de México, totalmente independiente, pero que tiene participación en cine, hemos estado en dos congresos, este año fue en Mérida, el año anterior fue en San Luis Potosí, y nos dimos cuenta en este año que son 103 festivales de cine en el país, lógicamente los más sonados es el de Morelia, es el de Guadalajara y el propio GIF de San Miguel de Allende y Guanajuato, no, no, este, no estaba León, ahora en estos 103, pero ni con uno pequeño, ni con uno pequeño, ni con uno pequeño, ahora va a estar. ¿Qué metas tienen, qué se han planteado en este primer festival internacional del cine de León? Primero, darle a la gente la posibilidad de que se acerque al cine, hacerlo totalmente gratuito, quitarle la etiqueta de elitismo, hacerle la invitación a los talentos locales para que se acerquen con nosotros y poco a poco formar una comunidad cinematográfica y que tengamos una oportunidad para esa gente de apoyos, de trabajo, de asesorías, porque tenemos contacto con gente interesante del cine nacional. ¿Qué tipo de actividades se van a realizar? Son seis días, de 3 al 9 de noviembre. El primer día va a ser Alfombra Roja y la inauguración en Casa de la Cultura Diego Rivera, enseguida la inauguración de discursos en el Teatro María Grieber, cinco días consecutivos de proyección en plazas, simultáneamente con Cinemex, que nos hizo favor de patrocinarnos. El último día la clausura y selección de los mejores materiales que nos han llegado de todo el mundo. Quiero comentar que en total hasta ayer que se cerró la convocatoria estaban rebasando los 500 trabajos recibidos. ¿Películas, largometrajes, cortos o de todo? La mayoría son cortometrajes, luego les sigue largometrajes y documentales. ¿Van a tener categorías? Sí, exacto. ¿Va a haber algún jurado, va a haber una calificación? Ya tenemos al jurado trabajando desde hace tiempo, hace dos meses. El jurado está conformado por una persona de la Escuela de Cine de Praga, una persona de Canadá, que es Janik Nolling. Él fue el director de fotografía de la película de Cuatro Lunas. Tenemos a una documentalista del CUEG, Sara Minter. Tenemos a Jaime Jiménez Pons. Tenemos otro maestro que está aquí con nosotros, que nos apoya para dar todo lo que es cine en nuestras instalaciones. Él también viene de la Escuela de Cine de Praga. Tenemos un jurado muy... ¿Esto le da carácter internacional? Claro, claro. Y también el material que ha llegado, la mayor parte es internacional. Bueno, hay una proliferación de festivales en el mundo. ¿Cómo que hay que darle una personalidad a cada uno? ¿Qué piensan para este león? Bueno, para darle esa personalidad, primero tenemos que crear una identidad. Ya hicimos la estatuilla con un gran artista leonés. Y esa parte le va a dar identidad. ¿Te puede decir quién es? Si no es secreto. No, y yo le digo a Rubén, eres un artista y eres muy sencillo, pero yo te voy a presumir. Se llama Rubén Llebra. Rubén Llebra. Lo van a conocer en el evento. Tenemos la estatuilla ahorita en proceso. Ya pronto se va a dar a conocer. Es algo muy original que dos, tres gentes del DF me han dicho, oye, supera las expectativas de lo que se había comentado. Es algo muy original. Esa parte del festival va a ofrecer identidad. Va a ofrecer acercamiento a todos los niveles. Entonces, vamos a estar al pendiente de quién quiere hacer cine, quién quiere estudiar cine, porque tenemos esa capacidad. Tenemos diplomado nosotros desde hace cinco años aquí en León en todo lo que es cine, completamente. Que es un programa que hicimos para hacerlo como licenciatura y no hemos podido conseguir los permisos. Esa parte de apoyo a la comunidad, a jóvenes, adultos. Queremos crear audiencia cinematográfica y preparar gente. Hay talento con la gente de León. ¿Qué instituciones los están apoyando? La mayor parte de los festivales reciben subsidios importantes. ¿Cómo nacen ustedes? Bueno, nosotros tenemos la escuela que se llama Artes Visuales de Guanajuato. Somos los primeros en patrocinar y en apoyar los primeros gastos. Luego han venido instituciones... Digamos que esa escuela es casi el origen, la matriz del festival. La base del festival, porque nos han prometido muchas instituciones, pero al final cuando llegamos a... ¿Y con qué me puedes apoyar? Bueno, en desearte mucha suerte. ¿El municipio de León, su área de turismo nos está apoyando esto? No. Quien nos está apoyando es el Instituto Cultural de León en toda la parte logística. ¿Prestar los espacios? Prestando los espacios. Pero no hemos tenido ahorita apoyo económico de ninguna institución. Aunque el nombre de León puede, digo, colocarse a nivel mundial con un festival que vaya creciendo, ¿no? Sí, lo sabemos, pero creo que en la primera edición, o por razones de administración que están a punto de cambiar, o por razones de que no tenemos un historial, pero sí hemos visto que traemos una organización y logística con algo de seguridad y experiencia sin haber hecho una edición. Pero veía yo que tienen varios patrocinadores. Sí, gracias a las marcas este festival va saliendo a flote. ¿Quiénes participan, por ejemplo? Estamos ahorita con Coca-Cola, ETN, tenemos la Universidad de Guanajuato, tenemos el CIO, tenemos Electroly, tenemos Cinemex, Tequila Don Ramón. Hay muy buenas marcas que le están apostando más que las instituciones. Ni gobierno del Estado ni gobierno municipal participan. ¿Qué presencia de artistas importantes, directores se va a tener? Bueno, vamos a tener a esta persona que viene de Canadá, vamos a tener a Janik Noling, que es miembro también del jurado. Vamos a tener a gente del CUEC, vamos a tener gente del CCC. Estamos ahorita con la lista de invitados especiales. Entonces, de artistas tenemos ya a Luis Felipe Tobar confirmado, a Ariel López Padilla, a Alonso Echanove. Tenemos un equipo como de 20 personas de buen nivel en la parte artística. Muy bien. Y personalidades serán invitadas, aunque no hayan puesto dinero. Claro. ¿Va a tener ahí el nuevo presidente municipal? Al nuevo alcalde lo vamos a invitar, al nuevo director, a todos los nuevos directores, incluyendo a los de Turismo del Estado. No importa que no hayan apoyado. Bueno, platíquenos, la gente que se interese, ¿dónde puede tener más información? Esto faltan ya un par de meses, nada más. Así es. Tenemos nuestro sitio oficial, que es www.ficl.mx. Festival de Cine Internacional de León, por sus iniciales, F-C-I-L. Ajá, Festival Internacional de Cine de León. F-I-C-L. Ahí nos pueden encontrar, ahí tenemos la información. Estamos también en nuestras instalaciones, trabajando de oficina todos los días, en Independencia 130. Y estamos teniendo ahorita un tour de medios, estamos haciendo nuestra chamba. Y creo que ya toda la comunidad ya sabe del festival. Ahora nada más falta, estamos en los detalles finos de la inauguración. ¿Apoyo de, por ejemplo, el GIF? No, no hemos tenido la oportunidad de conocer a Sara. Claro que también la vamos a invitar, está en la lista de invitados. Pero no hemos tenido, digo, no es la persona indicada para que nos brinde apoyos. Ellos ya tienen un compromiso con su festival. Pero por lo menos solidaridad. Bueno, de eso sí, no hay duda. No hay duda. Pero creo que otras instituciones privadas son las que nos están dando el valor y la fuerza y los apoyos para hacer el festival. Digo, no surgen como competencia, me imagino. No, claro que no. Eso es complementario y todo. No, podemos tener, bueno, ya existe otro festival que está en pozos. Sí. Sí, y hay uno de terror en Guanajuato. Exacto, el de terror. A todos ellos los vimos en el Congreso de Cine. Pero no estuvo Guanajuato, no estuvo Sara. En los dos que hemos estado, no hemos visto a Sara. Creo que ellos ya no requieren de esos congresos o de ese intercambio, de esa retroalimentación. Ellos ya están posicionados. Ya se van a Cannes y a otros lugares. Exactamente. Las sedes del festival. Bueno, las sedes públicas, tenemos Plaza Expiatorio, Plaza Principal, San Juan de Dios, Calzada de los Héroes, conjuntamente con la gente. Y es acercar el cine a la gente. Así es, el cine a las calles, a los barrios. Y el Jardín Allende en el barrio. Pero también la Casa de la Cultura, me decías. Sí, ahí vamos a hacer la inauguración y la alfombra roja. Pero no funciones. No, ahí no vamos a hacer funciones. Posiblemente ahí podamos hacer charlas y conferencias en esas partes de ahí. ¿Algún estreno? Sí, tenemos la película de Güeros. La de Cuatro Lunas ya no está en estreno, pero también la tenemos ya conseguida para proyectar. Y también vamos a proyectar los materiales recibidos, selección oficial, porque están llegando muy buenos materiales. Muy bien, pues esperemos a la espera y que sea un festival que dure muchos años. La idea es hacerlo anualmente. Claro, claro. No importa que ahorita tengamos ciertas dificultades. Creo que tenemos la ciudad y la gran cantidad de empresas de la iniciativa privada para seguir haciendo el evento. ¿Siempre en noviembre? Sí, ¿por qué? Muy pegado al puente del Día de Muertos. Del Día 1 y 2, del Día de Muertos. Y poco antes del Festival del Globo. Sí, y después del Festival Cervantino. Así es. ¿Por qué en noviembre? Porque todo el año está lleno de festivales a nivel nacional. Entonces, encontramos un huequito en noviembre y ahí se va a quedar. Pues muy bien, primer Festival de Cine de León en noviembre. Ojalá que sea el inicio de un evento que crezca y que madure y que le dé a la ciudad cosas y también las recibas de la ciudad. Yo quiero agradecer a Cesario Rangel Cabrera. Tu cargo es director del Festival de Cine de León. Su presencia aquí con nosotros. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Vamos a continuar. Tenemos una entrevista cuando regresemos. Gracias.